Es un placer para nosotros, amigas y amigos, este anuncio que acabamos de recibir y agradezco mucho a Lina Mar y a su Presidenta Ejecutiva el darnos la oportunidad de compartirlo con ustedes. Hace unos momentos estuve reunido con el Consejo Canadiense de Directores Ejecutivos, es un organismo que concentra a los presidentes y directores generales de las empresas más influyentes y prestigiosas de Canadá. En este foro se refrendó la importancia que tiene desde luego México para el sector empresarial canadiense y la confianza que hay en el potencial de crecimiento de nuestros países. Hoy me alegra este anuncio en la cual la empresa Lina Mar Corporation, que forma parte de este importante organismo, anuncia la decisión de invertir 120 millones de dólares más en México para ampliar la capacidad de producción de sus plantas. Cabe destacar que Lina Mar es una empresa líder a nivel global en el diseño y fabricación de muy diversos productos de alto valor agregado, emplea a 10.500 personas en todo el mundo, genera ventas anuales por 2.000 millones de dólares y en México esta empresa fabrica actualmente componentes y sistemas para el tren motriz, la transmisión de automóviles en varias partes del país. Como la señora Linda ha dicho, en Ramos Arispe, Coahuila, en Gómez Palacio, Durango y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tres importantes lugares generadores de empleo en el país que ahora se fortalecen con la nueva presencia de Lina Mar ahí. Al cierre del año pasado, Lina Mar contaba con más de 1.500 empleados en el país, generaba ingresos por más de 200 millones de dólares. Con esta decisión de inversión, Lina Mar busca aprovechar el repunte que actualmente registra la industria automotriz en México. Ello va a permitir generar 800 nuevos empleos directos y probablemente más de 2.000 empleos indirectos que se generan con estas nuevas actividades de Lina Mar en México, en esos estados, en Coahuila, Durango y en Tamaulipas. Es muy importante decir que México se está destacando ahora por la enorme competitividad que tiene en nuestro país la industria automotriz. Tan solo el dato del mes de abril nos revela que las exportaciones mexicanas hacia el mundo crecieron casi un 90% anual y que en general la industria automotriz, no solo las grandes armadoras de vehículos, sino y sobre todo las proveedoras de autopartes para las grandes armadoras, están teniendo un éxito muy claro invirtiendo en México. La confianza para invertir ahí se debe a varios factores. La posición geográfica estratégica que tiene México y que le permite proveer al mercado mundial con facilidad, especialmente a Norteamérica. El crecimiento de nuestra economía y de nuestra población que vuelve a México en sí mismo un mercado potencial muy grande, sobre todo de cara al futuro. La facilidad de hacer comercio en México por los acuerdos comerciales que tenemos con 44 países con acceso libre de impuestos a más de mil millones de consumidores en el mundo, por los bajos aranceles que ha establecido México, por el enlace natural que México representa entre Norteamérica y Sudamérica, por ejemplo, pero sobre todo, especialmente, y eso ha sido enfatizado por varios inversionistas en esta gira, por la calidad de la gente, por la enorme entrega, productividad de los trabajadores mexicanos, por la cada vez mejor capacitada mano de obra, especialmente en industrias especializadas como la automotriz, que lo está volviendo un lugar muy competitivo para invertir, particularmente en la industria manufacturera. Hemos trabajado en el gobierno, como ustedes saben, para fomentar un ambiente propicio para inversiones productivas. Esto lo reconocen algunos estudios que nos colocan en una posición privilegiada respecto de otras naciones. Por ejemplo, en lo que se refiere a apertura de negocios, número de trámites de aduanas, el informe Doing Business del Banco Mundial señala que México tiene mejores condiciones que Brasil, que China y que India. Si se trata de protección a la propiedad intelectual, el índice Taylor-Bezing, México supera igual a China, India, Brasil y otras economías emergentes. Y en términos de condiciones competitivas para la actividad industrial, de acuerdo con el índice de manufacturas de Alex Partners, otra vez México es el mejor destino de inversión para manufacturas. Eso explica la inversión de esta gran empresa y de otras que están invirtiendo fuertemente en México, como es, desde luego, el caso de Linamar. Estos resultados se reflejan en la decisión de 125 compañías globales que están trasladando operaciones hacia México, particularmente ahora que, después de la crisis, está viviendo una reconfiguración del sector industrial en todo el mundo. En suma, yo quiero expresar mi agradecimiento a la señora Linda, a Linamar, por esta inversión. Felicitar a ella y a los directivos de Linamar por el éxito que tienen sus operaciones, por ser una empresa exitosa y también por esta decisión que es buena para México, pero que también es una buena decisión de negocio. Le reitero a Linamar Corporation la absoluta disposición de mi gobierno de apoyarlos en todos los sentidos para que tengan éxito en México y los invito a seguir con el mismo entusiasmo y acierto con el que ha seguido invirtiendo en nuestro país. Y estaremos juntos trabajando codo con codo para generar las mejores condiciones posibles. He tomado debida nota de las sugerencias de Linamar y otras empresas con las que he dialogado de que no sólo aprovechemos el crecimiento de las exportaciones mexicanas en el sector automotriz, sino que también pongamos políticas públicas en práctica que estimulen la compra de vehículos en el país y permitan un crecimiento del propio mercado interno para el sector automotriz. Es lo que teníamos que anunciarles, me da mucho gusto hacerlo y con esta inversión y otras que hemos concretado con la industria canadiense, estos 120 millones de dólares y otros que probablemente anunciemos en el curso del día, se fortalece no sólo la relación de México y Canadá, sino se fortalece también la economía mexicana en lo que más nos interesa a los mexicanos que es generar empleo. Pues muchísimas gracias por su atención.